Está con nosotros alguien que es coordinador de las inferiores de Cuyalla, que trabaja en el club, que fue exjugador de Cuyalla y de Sapla. Mi amigo Joel Abilés, ¿cómo anda amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Hugo? ¿Todo bien vos? Bien, bien. Tranquilo, contento de tenerte acá. Primero, vamos a hacer lo correcto, vamos a mostrar el regalito, lo puedo mostrar, ¿no? Sí, sí. Esto se sortea acá en la mañana, el 4. Lo prometido es deuda, le habíamos dicho a la gente que íbamos a tener la camiseta del bandeño, que vamos a estar sorteando, en este caso, la semana que viene. Recuerden, el lunes se va la de Sapla y después se va esta camiseta hermosa de Cuyalla. Gentileza, obviamente, del profe Joel y de toda la gente de la dirigencia, a quien le mandamos un beso grande y con numeritos. O sea, este es de verdad verdadera, no es imitación, no es una pintada en la casa, no es una que se hicieron para... ¿De Champions? Claro, exactamente, es la de Champions, me aporta bien el dato. Un fanático de Cuyalla que tenemos acá también va a estar sorteándose la de La Valle, no se pongan celosos, Borriti. Y distintos clubes. Pero amigo, contento, con mucho trabajo y con una etapa nueva en Cuyalla, con la llegada del Oso y la salida del profe Ortega. Sí, sí, más que nada, bueno, fue temprano lo del profe Gallito, así que bueno. Y hoy con el profe, el Oso Coronel, que está a cargo de la primera, así que bueno, están trabajando full los jugadores. ¿Eso cómo se labura en inferiores? Porque yo imagino que como coordinador de inferiores, como exfutbolista, como todas esas cuestiones que tienen que ver con lo lindo que representa eso, es un incentivo para los chicos, ver entrenar, ver cómo se manejan. Y decir, yo estoy en novena, en octava, quiero ser el día de mañana como César Ruiz o como cualquiera de los chicos que esté en primera. Sí, la idea es esa. La idea es que hace una base sólida de lo que es Cuelite Fútbol, arrancando desde ahí, bueno, luego pasar a la etapa de las inferiores. Bueno, como viste, hubo unos cambios este año, se trabaja con sub-13, sub-15, sub-17 y sub-19. Así que bueno, la idea es que el mismo semillero, el club, llegue al plantel de primera y que no tengamos que estar buscando el día de mañana jugadores de afuera. Esa es la idea del club. ¿Y eso se puede dar en Cuyalla? Porque yo pienso en Cuyalla, es uno de los clubes más populares, no de San Salvador, sino de la provincia, es un club grande. Sí, estamos tratando de que se mejore de hacerlo, es la idea de este año, por eso justamente me gustó el desafío de agarrar la coordinación para mejorar en ese aspecto. Tratamos de reorganizar todo este año, tema de horario, categorías, tratamos de rearmar todo lo que era inferior, bueno, que ahora, como te decía recién, de sub-13 a sub-19, cada categoría tiene su técnico. Y pusimos gente profesional, en este caso preparadores físicos idóneos y que también son profesores de educación física, que están capacitados y preparados para estar con los chicos. En este contexto, profe, ¿cómo se enfoca el trabajo con los chicos? Entendiendo que hoy existen un montón de distracciones, pienso en el celular, en los videojuegos, en la misma noche, un montón de cuestiones que los chicos tienen en esas tentaciones y por ahí, digo, es difícil pensar en tenerlo en el club. Sí, básicamente nosotros tratamos de, o yo, cuando me reuní con los profesores y los PF del club, es tratar de darle todo el bagaje de formación, primero de lo que es la parte disciplinaria, lo que es el entrenamiento invisible que decimos nosotros, que tienen que trabajar ciertas cosas, el descanso, el estar concentrado, digamos, y darle mucho a lo que es el entrenamiento. Y toda la parte de nutrición también, que estamos tratando de buscar una nutricionista como para que le dé una charla ahora en estos días o en este mes, antes que termine el mes, para que puedan los chicos ver la forma de alimentación y también la parte del descanso. ¿Y los chicos se prenden en eso? Digo, ¿les interesa mejorarlo? ¿Ven como algo positivo? Por ahí les cuesta engancharlo. Y en eso digo, por la realidad, por lo que son los chicos hoy, y también te pregunto como profe de educación física que sos. Sí, sí, a ver, yo como siempre digo, uno cuando agarra algo, trata de bajar todas esas ideas, y bueno, el tema no es solamente hablarlo, sino ejecutarlo y tratar de que el chico empiece a agarrar esa conducta para que el día de mañana, si quiere, obviamente, llegar más lejos, tenga todas las armas como para tener la posibilidad esa. Obviamente que primero, como les decía a los profe, a los PF, formarlos como personas, sí, primero, sí, lo que es responsabilidad, respeto, todas las actitudes que tienen que tener los valores, y bueno, después vamos a la parte de lo que es el fútbol, y lo que es los fundamentos, y todo lo que conlleva después. En este contexto te pregunto, Joel, porque Cuyalla no es solo un club de fútbol, tiene un montón de actividades, y eso también está bueno, porque forma parte del barrio, y creo yo, de la cultura en general. Sí, el club está haciendo un esfuerzo tremendo ahora, de buscar, como te digo, la idea fue de buscar gente capacitada, gente profesional, traerla al club porque eso también hace que por ahí el papá, la mamá que manda su hijo, esté en buenas manos, y sobre todo en una persona que pueda brindarle buenas cosas, y que esté preparada esa persona o ese profe, que esté capacitado para trabajar, porque vos viste que hoy en día también la parte de psicología es importante. Totalmente, totalmente. Así que bueno, estamos tratando de incorporar gente al club profesional, es difícil porque bueno, el tema, lo que tiene la parte económica y todo eso, pero bueno, el esfuerzo del club está haciendo, en este caso el presidente y la comisión, están haciendo un esfuerzo tremendo para que suceda eso. Y le mandamos un beso grande porque nos mandaron esta hermosa casaca que se va la semana que viene. Las últimas dos pensando en el fin de semana, ¿por qué? Sos exjugador de Cuyaya y exjugador de Sapla, así que te tengo que preguntar por los dos, ¿cómo ves a País Plotun Globo? ¿Cómo lo ves a Cuyaya para el fin de semana? ¿Cómo ves a los chicos? Independientemente de dar un mensaje sano, que sea un clásico que termine bien, pase lo que pase. Sí, bueno, lo primero antes que nada es eso, tenemos que decirle a la gente que es un partido de fútbol, que le brinden los jugadores un partido tanto a ambos parciales, tanto hinchada, que salga todo sano, que es un partido de fútbol nada más, si hay una rivalidad de barrio, pero lo importante acá es que termine bien, que se dé un buen espectáculo, y eso, brindarle a la gente eso más que nada y que no pase nada y que sea algo contento para toda la gente. ¿Se extraña un poquito salir a la cancha y ver a la gente de la Valle de un lado, ver a la gente de Cuyaya, que son los clubes que más llevan en la liga jujeña, sacando obviamente lo que es talleres, Apli, gimnasia de Jujuy? Yo digo, pero se extraña esa emoción, la electricidad, ¿qué sentís? Uno, como yo en este caso, jugué muchos años en Cuyaya y sí extraña uno el tema de salir a la cancha, de jugar, de ver la gente, o bien en la semana misma que uno se va preparando, va entrenando, pensando en el partido y bueno, justamente llegar al domingo y tratar de que nos salgan bien las cosas y que los tres puntos queden en casa. Pero como te decía, el folclor del fútbol es un hermoso clásico, tuve la posibilidad de jugar varios y son hermosos, es vivirlo, como le digo, se viva sanamente, que todo quede en orden, no haya ningún problema y que amba parcialidad se vaya contenta a la casa. Y por último también te pregunto por Zapla, porque estuviste en Zapla, si bien hoy estás identificado con Cuyaya trabajando en este club, pero Zapla también juega un partido importantísimo contra Talleres, con la obligación de lo que representa jugar en Zapla. Sí, seguramente, Zapla es una institución grande, es una institución que no se merece estar en la categoría que está, bueno, por cierto motivo hoy está de nuevo en la Liga Jugeña, pero siempre lo dije cuando jugaba ahí, cuando fui jugador, que el club es un diamante en bruto, tiene unas instalaciones tremendas, la gente también, la hinchada siempre acompaña, entonces no se le dio el año pasado del ascenso, pero bueno, veo que ahora redoblaron el esfuerzo y están tratando de que suceda lo mismo o mejor del año pasado. Y es un mensaje espectacular, porque entiendo lo mismo de Zapla. Amigos queridos, gracias por esta visita, gracias por todo y gracias por la casaca, repetimos, esta se va recién la semana que viene y vamos a estar tratando de sortear de todos los equipos de la Liga Jugeña de Fútbol, el primero será Cuyaya, porque fue la que acercaron, así que una hermosa camiseta y gracias, profe. No, gracias, déjame mandarle un saludo antes de que me vaya, a mi hija, si es que anoche estuvimos hablando con ella, papá, mandame un saludo, me dice, así que no te olvides de mí, que yo voy a ver el programa, así que te mando un saludo, hija, sola, así que bueno, seguramente ya si se despertó estará viendo, así que le mando un beso grande.